Hoy es el día del campesino, como obispo de la diócesis de Cúcuta deseo saludarlos afectuosamente. Quiero ir a ustedes y agradecer a Dios por su trabajo, quiero agradecer a Dios por su esfuerzo. Gracias a ustedes tenemos el alimento necesario sobre la mesa. Gracias a ustedes disponemos de muchos de los recursos necesarios para la vida y muchos no son conscientes de la importancia de ese trabajo y de ese servicio. En este día del campesino los aliento y los animo para que ustedes vivan la fe, para que ustedes conserven ese espíritu de trabajo, ese espíritu de abnegación, ese espíritu de esfuerzo que como campesinos en estas breñas y en estas montañas de Norte, de Santander y también en las zonas bajas realizan y trabajan con su esfuerzo material. Que conserven los valores de fe, que conserven el valor de la familia, que conserven el valor del trabajo y de la honestidad. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. El Espíritu Santo. CC por Antarctica Films Argentina